Hay ciertos secretos que pueden salvarte de serios problemas, problemas de verdad grandes que pueden acabar con tu patrimonio y tu salud emocional y mental del lío que se forma cuando no sabes lo que estás haciendo. La primera carrera que estudié y terminé es la carrera de Derecho y ser abogada en materia familiar y civil me ha servido muchísimo en mi vida. Hoy te comparto 12 secretos como abogada que pueden salvar tu vida o incluso mejorarla. Número 1. Si te vas a casar, recuerda que el matrimonio es un contrato, por lo tanto tienes que revisar lo que vas a firmar. Es un contrato porque es una sociedad, tu compañero de vida, tu compañera de vida es tu socio. Yo sé que llegamos al matrimonio con mucho amor y muchas ilusiones, pero se trata de algo más, de un contrato que da las bases para la institución de la familia. Así que como buen profesional debes de ser cauteloso con quién te vas a relacionar, quién es tu socio, no solo de amor se vive. Y bien se dice, si estás enamorado o enamorada, no te cases, hay que estar conscientes del paso que estás dando y eso establece mejores cimientos para tu familia. Revisa qué tipo de régimen de matrimonio estás adquiriendo, en cada país será distinto. En México tenemos una sociedad legal, separación de bienes y sociedad conyugal. Tienen que hablar de dinero, cómo van a estar los bienes, si quieres que los bienes que adquiriste antes de casarte no entren a la sociedad. O si estás decidido que lo que adquiriste antes o después entre a la sociedad. Hablen del número de hijos, de las expectativas y también, por favor, hablen de las deudas que tienen. Así que es un buen momento, antes de decir sí ante un juez o ante al altar, tener claro quién es tu socio. Y te comparto un caso que es real y que puede servirte de experiencia. Voy a cambiar los nombres, pero la historia es auténtica. Una mujer que se divorció porque se enamoró de otra persona y, bueno, no quiso esperar más. Entonces firman el divorcio, no pide, tenía tres hijas, no pide para nada, alimentos ni nada, nada. En eso no se fija, solamente en que quería casarse con su nueva pareja. La nueva pareja se va a vivir a la casa en donde ella estaba habitando y le dice que le dé todos los muebles a su ex marido. Y así lo hace, que él le va a comprar todo nuevo. Y así, así ocurrió. Mandó a comprar todos los muebles, le amobló su casa de principio a fin. Claro que lo hizo con un crédito. Pasaron unos meses, las tiendas empezaron a cobrarle. Él empezó a decir que tenía problemas con su tarjeta y antes del año él desapareció. Y el problemón legal se quedó con ella. Porque, ¿qué crees? Otro erosito más le pidió prestada la tarjeta para comprar todos esos muebles, puesto que la de él tenía un pequeño problema. Y el pequeño problema se volvió grande. Mucho cuidado. ¿Con quién te vas a casar? Debes ser un buen socio y debes revisar el contrato que vas a firmar. Es un contrato. Dos. Si te vas a divorciar, tengo que hablar de esto también, tienes que asesorarte. Sé que estamos pasando por momentos difíciles cuando se llega a un divorcio. Nadie se encuentra en un perfecto estado de salud emocional, puesto que hay un duelo y hay heridas. Hay personas que pueden ser maduras y pueden saber negociar, pero un gran número de parejas no es así. ¿Qué es lo que te sugiero? No renuncies a nada antes de haber revisado esa solicitud de divorcio que van a tener capítulo por capítulo, cláusula por cláusula. Te recomiendo que busques un abogado. No vayas a cometer el error de decir, bueno, es que mi expareja tiene un abogado y yo confío. Lo mejor es que por lo menos en la revisión del convenio pagues los honorarios del abogado. Puede ser que no lo contrates más que que le pagues la consulta por revisar el convenio que te están proponiendo. No te sientas intimidadas si te dicen que todo lo que buscas es dinero, que no te preocupes, que confías. No, son en realidad una liquidación de un contrato que fue el matrimonio y por lo tanto debe haber una liquidación de la sociedad. Pregúntale al abogado si solamente vas a tomar una consulta todas tus dudas y debes de sentirte completamente segura. No permita sentirte intimidada o intimidado al respecto. Tres, ¿los bienes heredados a los cónyuges no entran en la sociedad? Esa es una pregunta muy común. Si el esposo o la esposa reciben alguna herencia, ¿qué va a pasar? ¿Debe de entrar a la sociedad? De acuerdo a cada estado y en cada país puede manejarse de diferente manera. Pero por lo general en los estados de México la respuesta es que los bienes que son heredados o donados a uno de los cónyuges, a uno solo, si es a ambos pues queda claro, no hay ninguna duda. Pero a uno solo de los cónyuges no entra en una liquidación en caso de divorcio y en caso de deudas tampoco pueden entrar. Los bienes adquiridos por herencia o por legado o por donación a uno solo de los cónyuges pertenecen única y exclusivamente a ese cónyuge y nunca a los dos. Tome en cuenta esto porque en caso de algunas deudas o problemas que vayan apareciendo o en el caso de una separación tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuatro, la pensión alimenticia de tus hijos es irrenunciable. No es verdad que puedas renunciar a ella porque no te corresponde a ti, le corresponde ese beneficio a tus hijos. Hay un error que se comete mucho hombres o mujeres porque también un hombre puede pedir pensión alimenticia si él se queda con los hijos. Incluso si la pareja se separa y dependían económicamente del otro, se habían dedicado al hogar, al cuidado de ese espacio y ahora se están separando y dependías económicamente de tu pareja, bueno, si puedes pedir pensión alimenticia. Pero si los dos trabajaban y pueden sostenerse, pueden renunciar a su pensión entre ellos, nunca con los hijos. Cuando están pasando por una crisis de separación, suele ocurrir que algunas esposas se sientan tan llenas de orgullo que digan, no importa, yo me voy a hacer cargo de todo y ese es un gran error porque tú no deberías de renunciar a algo que le corresponde a tus hijos. Y si tú vas a seguir trabajando, te felicito, pero no puedes renunciar a algo que les corresponde a ellos. Cinco, si vas a contratar a un empleado, siempre, pero siempre, realiza un contrato. Hay quienes creen que si realizan un contrato cada mes y lo están renovando, no pasa nada, ese es un tremendo error. También hay quienes piensan que porque no tienen contrato, no están obligados, tremendo error. ¿Quieres evitarte problemas? Firma un contrato, sé claro en los términos, que sea un contrato seguro para ti y también sin violación a los derechos y obligaciones que tiene tu empleado. Y te voy a pasar un consejito. Si vas a contratar a alguien, hazle una entrevista y si quieres que esto sea más efectivo, visita su domicilio antes de dejarlo entrar a tu empresa, donde vive como vive, habla mucho de esa persona. Seis, si vas a despedir a un empleado, siempre tienes que hacerle firmar una carta de renuncia. Yo te sugiero que lo hagas en la junta laboral, es más efectivo. Pero por si en algún momento no quiere ir o la tensión es muy fuerte, haz un finiquito, una renuncia ahí mismo en tu local. No lo dejes ir con la liquidación sin haber firmado el finiquito. Este puede ser de diferentes formas. Si él está renunciando, pues entonces que el trabajador haga un escrito de puña y letra, donde diga que deja su trabajo por diferentes razones y que no hay nada que los obligue después de esta fecha. Pero es importante que tengas en cuenta que en un finiquito, a pesar de que él renunció, tiene derechos. No quiere decir que se va sin nada porque renunció. Tiene derechos primero a que se liquide el salario hasta la fecha en que está dejando el trabajo. También se le debe de liquidar su prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año. Recuerda que eso te estoy hablando de México. Cada país tiene un diferente control, pero en términos generales sí hay una liquidación. Y también tienes que revisar su prima vacacional, sus cuantos días de vacaciones que no se les han dado. También las partes proporcionales de aguinaldo, aun cuando haya renunciado. Si tú lo estás despidiendo, también se debe hacer un finiquito agregando, en el caso de México, tres meses como indemnización por el despido injustificado. Hay causales de despido justificado. Hay que revisar la Ley Federal de Trabajo y en ella te dice algunos como faltar al trabajo, llegar en estado de embriaguez, el abuso de confianza y otros. Si tú eres arrendador, arrendadora, yo te sugiero de verdad que te ahorras muchos dolores de cabeza siempre pidiendo un fiador. Fiador es pagador. Y ese fiador va a garantizar que tu inmueble no se dañe y va a garantizar que la renta sea pagada en tiempo y forma. Un error que muchos arrendadores cometen es que no le piden lo que son sus escrituras para ver en el registro público de la propiedad que el inmueble siga estando a su cargo, que sea de él, que esté pagado el impuesto predial al corriente. Hay quienes en esos pequeños detalles los omiten pensando que si él dice que es dueño ya es suficiente. No, hay que ir al registro del público de la propiedad, hacer una búsqueda, verificar que sea el dueño, verificar que no esté hipotecado y entonces sí empezar el contrato. Es muy curioso, un inquilino y un arrendador se la llevan muy bien en un principio, pero negocios son negocios. Ocho. No prestes dinero. Si quieres conservar a un amigo, un familiar, no prestes dinero sin garantía. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo más común es la firma de pagarés. Hay quienes ya en la papelería te pueden vender el formato o puedes elaborarlo tú mismo, pero de nada te sirve un pagaré si tu deudor no tiene bienes que solvente lo que está pidiendo prestado. Muchas personas se sienten decepcionados porque hacen un préstamo, les habían prometido pagar y al final no lo compran. Hace unos días una persona me pidió un consejo en una reunión de amigos y me dijo lo siguiente. No digo nombres, pero te comparto la historia porque te puede ayudar. Ella comenta que una gran amiga de años, se conocían desde la primaria, ya mujeres grandes de 50, un poco más, y le pidió prestado un millón de pesos. Le dijo que iba a vender su casa. La amiga que estaba pidiendo dinero dice, voy a vender mi casa, por favor, préstame un millón de pesos y yo en cuanto la venda te lo pago. Claro que firmó un pagaré, sí, lo hizo entre amigas y le dio el millón de pesos. El problema que tiene ahora muy grande es que la amiga cambió la casa a nombre de su hijo. Entonces ya no tiene ningún inmueble de garantía y el pagaré no la sujetaba a que ese bien se quedara libre de gravamen. No, porque no hubo una garantía, solo se firmó un pagaré. Así que ahora tiene un problema, perdió la amistad de su amiga tan querida, que bueno, se rompen todo tipo de vínculos cuando en medio hay dinero y no hay los valores suficientes, pero las leyes son leyes y son claras y objetivas. Y otro problema más es que probablemente puedan demostrar que había un bien inmueble que se cambió de nombre al hijo que apenas tiene 18 años investigando cómo consiguió el dinero para pagarlo. Claro que sí, pero esto te habla de que el juicio se hará más largo porque todo en derecho tiene que comprobarse. Número 9. Los padres cuando tienen hijos adultos pueden demandar por alimentos a los hijos. No importa que hayan sido buenos o malos padres, las personas mayores que tienen problemas económicos de salud o dependencia tienen todo el derecho de demandar a sus hijos, siempre y cuando estos tengan posibilidades, a que les suministren alimentos, independiente de la clase de papá o mamá que hayan sido. 10. Por favor, no firmes jamás como fiador si no quieres estar en medio de un problema a menos que sea por alguien que confíes plenamente y que sepas que no será necesario que termines pagando por él o ella. Algunas veces queremos apoyar a los amigos o a la pareja de nuestra hija o alguien que no es parte de la familia pero que son conocidos y no es suficiente garantía. Claro que si estamos hablando que conoces y que son tus hijos o es un hermano o es alguien muy cercano toma esa decisión después de platicar y verificar y tú ya los conoces, que no haya ningún riesgo. 11. Si no dejas un testamento por escrito ante notario y lo dejas en algún lugar visible y que tus hijos sepan dónde está, pues estás dejando problemas. Muchas familias se desintegran por algo tan sencillo como el documento en el que especificas claramente qué le corresponde a cada uno de ellos. No estás obligado a heredar a tus hijos, podrías heredarlo incluso a un vecino y nadie podría protestar pero que quede por escrito. Número 12. Si prestas un inmueble, de esto me estuvieron poniendo muchas preguntas y hoy se los clarifico de manera legal. Si prestas un inmueble y la persona está en posesión pacífica en ese inmueble, ¿se lo puede quedar? Vaya qué duro, ¿no? Porque hubo varias preguntas que me hicieron. Oye, ¿llevo más de 15 años viviendo en una casa? ¿Me la puedo quedar? Moralmente la respuesta sería no. Pero estamos hablando de una figura jurídica que se llama prescripción positiva, que habla de la posibilidad de quedarte en un inmueble cuando ha sido la posesión pacíficamente. Y esto es un tema tan amplio y tan interesante. Por ejemplo, si tú tienes una pareja y no estás casado, pero lo involucras y lo invitas a vivir a tu casa y la casa es propia, ¿esta persona adquiere derechos? Sí, aunque no estemos casados, no importa. Adquiere derechos. La ley impone una figura que podría ser interesante si tú quieres dejar que alguien viva en una casa en el que no estás cobrando renta, pero que estás dejando que posea ese inmueble de forma pacífica, yo te invito a que mejor vayas con un abogado o un notario y establezcas un contrato de comodato. El contrato de comodato te va a asegurar que la persona no va a tratar de hacer vigente la prescripción positiva para quedarse con el inmueble, sino al contrario, va a decir claramente que lo estás prestando, que debe regresarlo en buenas condiciones, que el dominio no implica que se haga propietario y que es una posesión cierta y determinada y que jamás será en concepto de dueño. Estos son 12 consejos que pueden salvar tu tranquilidad, tu salud emocional y tus relaciones personales. ¿Cuál de estos 12 consejos no lo sabías y lo piensas aplicar? Déjamelo en la caja de comentarios. Si tienes dudas o preguntas, te prometo que leeré todo lo que tú estés analizando y con eso haremos nuevos en vivos y nuevos videos más sobre cómo protegerte legalmente para evitar los problemas que después terminan anulándonos y acabando nuestra paz interior. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.